Por mucho que sea un alimento healthy, porque tiene ingredientes healthy, el dátil, el plátano, la harina de almendra, esa galleta, esa magdalena, ese bizcocho, por mucho que sea healthy como punto de partida, eso no lo puedes tener en casa en tu día a día y tú lo sabes, porque eso no va por la vía del hambre natural, real, no va por la vía de la activación de la grelina, donde tienes hambre de comerte un trozo de pescado, una fruta, no, va por la vía de la dopamina, de la recompensa, eso te lo puedes comer sin hambre y lo sabes. Y si lo tienes en casa, te va a desregular tu ritmo de hambre y saciedad, vas a comer sin tener hambre. Por lo tanto, conclusión, en casa, campamento base, que hayan solo alimentos, ni healthy ni nada, si tienes hambre, te comes un alimento que es una fruta, perfecto, un plátano, no una magdalena healthy, no. Y a partir de ahí, en el 20% del resto del tiempo, cuando sales de casa, come lo que te dé la gana y si puede ser así healthy, mejor.